Desde la gerencia de municipios le apostamos a Antioquia la más educada con un trabajo en territorio. Esta es una gobernación que trabaja directamente en cada uno de los 125 municipios. El gobernador al día de hoy ha visitado 174 veces 119 municipios y al 21 de diciembre estaremos copando los 125 municipios con la última visita que será en Anzá. A través de este trabajo que venimos desarrollando con los alcaldes en equipo por el bienestar de las comunidades también hemos hecho 8.000 acuerdos públicos, de los cuales entre el 2012 y el 2013 ya hemos ejecutado el 80%. El trabajo está haciendo en el territorio de manera conjunta con los alcaldes entendiendo que el bienestar de Antioquia está por encima de partidos políticos, de tendencias electorales, sino que tenemos un mismo fin y es la comunidad. De esta forma hoy estamos trabajando para pasar la página de la violencia y estamos empezando a escribir la página de las oportunidades.